¿Qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo Cabrera, yo soy instructor de artes marcialistas de aquí del complejo deportivo de la unidad deportiva Hidalgo. Bueno, por la situación de la contingencia sanitaria no estamos laburando en estos momentos, pero pues yo les voy a mostrar algunos ejercicios que pueden realizar en su casa. Bueno, y la clase de artes marciales se divide en tres etapas. La primera etapa es la de calentamiento, la etapa media es la de ahorro y desarrollo de la clase y la última etapa de emprendimiento. En la etapa de calentamiento lo que ustedes pueden hacer es hacer un poquito de movilidad articular, estiramiento de músculos y también saltar la cuerda aproximadamente durante unos ocho minutos o ya después de saltar la cuerda, algunos rounds de sombra. Pueden realizar rounds de tres minutos de sombra para calentar lo que es el tren superior y así después inician con la etapa de desarrollo de emprendimiento. En la etapa de sombra o los rounds de sombra serían de la siguiente manera, nos realizamos de boxeo, como les menciono para calentar el tren superior que son los hombros, los brazos y la espada. De esta manera, hacemos golpes básicos, como vemos, hacemos puntas, hacemos movimientos de cintura, de cabeceo y algunos golpes básicos que nosotros ya sabíamos. Son golpes de bolseo y le podemos agregar también algunas patadas, rodillazos o codazos. Así, más patadas, hacemos combinación por cero, seguimos piqueando. Y como les menciono, pueden realizar hasta cuatro o cinco rounds de tres minutos con un minuto de escaso de sombra. Bueno, y les doy una pequeña reseña de lo que yo he realizado durante 18 años aproximadamente que tengo entrenando las artes marciales. Yo inicié hace aproximadamente 18 años en una academia de taekwondo aquí en Tepatitlán. Yo después inicié en boxeo, me metí a otras disciplinas también como judo, como kitboxing, muay thai y jiu-jitsu. Hace aproximadamente yo estoy dando, a 10 años yo estoy dando clases. Aquí en la unidad deportiva tengo cinco años dando clases y bueno, uno de mis logros es medallas a nivel nacional, competencias de artes marcialistas profesionales en jaula. Y he llevado a algunos alumnos a peleas nacionales, eventos nacionales, estatales y alguno que otro internacional. Y si ustedes le echen ganas, se esfuerzan, tienen constancia y disciplina, pues van a lograr grandes cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo les recomiendo que practiquen artes marciales mixtas ya que es un deporte que te trae muchos beneficios, tanto psicológicos como físicos. Tales como el desestrés, una excelente condición física y te mantienes en forma. Y pues ahorita no es un protesto para no poder practicar, ya vendrán mejores tiempos en los que ustedes puedan visitarnos aquí en la Escuela Municipal de Artes Marciales. Vamos a estar de lunes, martes y miércoles de 8 a 10 de la noche. Informe sobre escuelas deportivas al 378-788-8700 extensión 8744. Aprende en casa y descubre. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.